MENSAJES DEL ÁNGEL DE LA ABUNDANCIA Mensajes del Ángel de la Abundancia y Decreto Diario Más decreto para la prosperidad y abundancia El mensaje de hoy lo trae el Ángel de la Abundancia y te dice Todo ha de crecer y expandirse Si observas un niño, verás cómo desea cambiar y cómo quiere intentar cosas nuevas En todo momento está experimentando y aprendiendo, creciendo y expandiéndose Ese es el proceso natural de crecimiento, de cambio Un niño no tiene que luchar para hacerlo, viene de un modo muy natural Así también, con el desarrollo de la nueva era, que está justo aquí contigo ahora No es necesario que luches para entrar en ella No es necesario que temas a lo desconocido No es necesario que te preocupes de la rapidez de los cambios y de la expansión a tu alrededor Anela con auténtica dicha y expectación lo que quiere manifestarse Nada es demasiado grande, nada es demasiado maravilloso, nada es imposible Contempla cómo mis maravillas se despliegan en auténtica perfección Y da eterna gracias por ello Pues cuando seas como un niño pequeño que confía en su padre, en su madre Y reconozca toda la abundancia que está a su alrededor Entonces todo llegará No temas porque serás alimentado, serás vestido y serás feliz Todo proporcionado por el universo que es infinitamente generoso Abra tus manos porque mi energía de prosperidad y abundancia Entra en tu vida en forma de caudal constante Solo ama Decreto de la Espada Azul de San Miguel Arcángel Amado Arcángel Miguel, príncipe guerrero y primer arcángel del cielo Vencedor, espanto y terror de los rebeldes espíritus infernales Guardián de las almas de los hombres En este instante acude a mí con tu invicta espada de luz azul Y tu ejército de santos ángeles para Cortar, liberar mi hogar de espíritus malignos De toda maldad, oscuridad y temor De todo enemigo y de todo mal enviado Y con tu peculiar protección Aleja y elimina toda maldición amorosa, física o económica Cortado está todo lo negativo Y entrando en mi vida todo lo bueno y positivo Así sea Decreto para la prosperidad y abundancia Al ángel de la abundancia hago sonar mis campanas sin temor Sabiendo que llega a mi vida, a mi hogar y a mi familia Todos los bienes que mi Padre que está en el cielo tiene reservados para mí Gracias Padre Como cada día, abrazos de luz a tu alma Y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos Y ya sabes, si te gustan mis mensajes te invito a que te suscribas a mi canal de Youtube Gracias, hasta mañana Y ya sabes, si te gustan mis campanas sin temor Gracias, hasta mañana Gracias por ver el video.